El kit robótica, máquinas simples e inteligentes, en inglés Robotics Smart Machines, es un juguete fabricado por Tames y Cosmos. La robótica es un campo interdisciplinario emocionante, el cual involucra la física, la higienería y la informática. Esta kit le brindará a nuestros niños una introducción simple, divertida y personalizable a la robótica, que les permite construir ocho máquinas motorizadas, controladas por programas y un sensor de ultrasonido. Nuestros niños codificarán los programas usando la aplicación de programación visual fácil en una tableta o un teléfono inteligente que se conecta a los modelos de robot a través de una conexión en arámbrica Bluetooth. El sensor interpreta los ecos que regresan a él y a partir de esto detecta los objetos en el camino del sensor. Con la interfaz de la aplicación, ellos podrán programar los robots que construyen para que se comporten en función de los comentarios que provienen del sensor ultrasonido. Lo que nos gusta de este kit es que podrán construir un robot bípedo que camina hacia adelante sobre dos piernas y gira para evitar obstáculos en su camino. La caja contiene... La caja contiene... La caja contiene... Lo que nos gusta de este kit es que les enseñará a nuestro niño sobre la robótica en el mundo real. También, el lenguaje de programación visual le permitirá ordenar los motores de los robots que se mueven en diferentes momentos, diferentes niveles de potencia, diferentes direcciones y en respuesta a los datos del sensor de una manera divertida, interactiva y experimental. He recomendado para niños mayores de 8 años. ¡Gracias!